En las últimas semanas el valor de la moneda digital Bitcoin ha disminuido, pese a que El Salvador ha realizado compras de este criptoactivo a precios elevados. Para el economista Pedro Argumedo, la disminución se debe a la falta de inversionistas de la moneda digital. Principalmente explicado por el anuncio del Banco Central de Estados Unidos de que está disminuyendo la cantidad de dinero que estaba inyectando para recuperar la economía post-COVID. Entonces cuando retira ese dinero, es decir, disminuye la cantidad de dinero, hay menos gente que quiere comprar. Y al haber menos gente que quiere comprar, la demanda cae y el precio cae. Según el especialista, la falta de empleo en el país se incrementó durante la pandemia de la COVID-19, situación que coincidiera un factor que impulsa la migración. Menos de 80 mil personas que no encontraron empleo formal en 2020. Y en 2021 el empleo formal sí ha crecido, pero ha crecido a 59 mil personas, han encontrado empleo en 2021, eso es una tasa muy positiva, pero entraron 55 mil. Además manifestó que ante este panorama, la economía se encuentra en recuperación, siendo el sector comercio el que genera mayor crecimiento. Eso desempeño lo que nos está mostrando es que la economía se está desacelerando y está pasando ya a su comportamiento histórico, porque tuvimos tasas muy altas a principios del primer semestre de 2021. Entonces la economía durante el 2021 ha tenido como un comportamiento de campana. El primer semestre crecimos, a mediados del año fue bien alto, arriba de 20%, y a final del cierre del año llegamos de nuevo casi al comportamiento que teníamos previo a la pandemia. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.